13. Jajaja 14. Jajaja ¿No te pasa nada? No te pasa nada. Hoy no me pegó. O atrás de casco hoy no me pegaba. Es para salvar el bache. O ya me haré otro, decirte. ¿Has visto la vaina de...? ¿Está en la vaina de eso? No, esta es la vaina de hoja. ¿Esta es la vaina de hoja? ¿Esta es la vaina de hoja? ¿Esta es la vaina de hoja? Me la dejo allí. ¿Esta es la vaina de hoja? 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 ¿Cómo comes tanto, niña? Ya, ya, claro. Aquí ya vas ahí el pollo. ¡Ah, sí! Perdón. Vaya, como comen la juventud. Lo vamos a sacar ahora mismo. Perdón, tengo que pasar. Claro, claro. ¿Y los que están? ¿Pero qué es eso? Eso no va a durar mucho. Yo antes digo que a mí no me importaría, al más, yo lo apoyaría si me hiciera como yo te sigo diciendo. O sea, que es un deporte, me parece estupendo. Como lo hacen nosotros. Lo más parecido que hay a lo que se hacía, los duelos, el uno contra uno. Es el deporte, me parece estupendo, en el único sitio. Eh, ya voy. Es el deporte. No, 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 no. No, no, no. No, no. Deja, no, no, no. Bueno, todos los niños ahora tienen la mano en negra. Bueno, pues esto tiene la de anillas. Como ves, los estudios sean necesarios. Tú no te puedes poner estas cosas a tus oídos. Y esto es que nos atacan, que nos atacan. Y sale todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo que está mostrando? Que estoy en el enemigo. Que estoy en el enemigo, que no estoy en el enemigo. Y eso lo tardó a morir un poco después, ¿no? Es un gambesón. Y en caso de que hubiese una algarada y un ataque sorpresa, pues combatirían así como pudieran. A lo mejor los caballeros iban más tarde y se iban poniendo las cotas de malla y luego llegaban al final de la batalla. Pero si la batalla era lo normal en la Edad Media, cuando dos ejércitos se encontraban, pasaban varios días tanteándose unos a otros, mandaban exploradores, hasta que al final decidían, por así decirlo, un lugar donde luchar juntos. Y entonces allí quedaban tal día y allí se presentaban. Es muy importante el agua. Porque este señor con todo esto ahora mismo está sudando lo más grande. La mayoría de las bajas no eran por lanzazos, por espadazos, por catapulta, por cosas de esas. No, no, era por deshidratación. El estar debajo del sol, cuando nos coge la nava de Tolosa 45 grados, con todos los sacramentos puestos, tela. Y llevábamos a Juan de la que está toda la iglesia. Tela, eh. Hay que decir que las batallas empezaban con las primeras ruces del día. O sea, tú, según empezara a salir el sol, tú ya tenías que estar armado y equipado y a tu puesto. Con lo cual empezabas a vestirte a oscuras y ya estáis de noche. Y luego ya lo que duraba la batalla. Y bueno, por supuesto, si todo esto valía mucho dinero, por lo cual, si le mataban, se lo quitaban. Sí, pero mucho, mucho dinero. La almofada. La almofada. Lo llevan en un ambesón debajo y en el que lo curte tampoco le haría daño, no le rompería los huesos. Pero cortarle no le puedo cortar. ¿Cuál es el problema de esto? El pincho. Porque aquí sí que se le abría las mallas, por eso se diseñó este tipo de cuchillo. Que se llama escrazo. Se diseñó por eso. Porque esto abría las mallas. Y luego, claro, como no existían antibióticos, cualquier pinchazo con cualquier objeto metálico decía que me voy con mi señora que me quedan dos televidentes. Así que yo me muero. Y eso es lo que es. La malla, ¿no? ¿Veis? O sea, es que no se le corta. Más cositas. Gracias.